¿Cuándo se tomaría esa decisión final? ¿Se tenía una fecha articulada para la entrega de esa decisión? Sí, ya hemos entregado prácticamente todo lo que nos han exigido. La federación ha sido muy puntual entregar toda la documentación, que es bastante extensa. Después de esta visita le pidieron una serie de informaciones complementarias. Esta decisión se va a tomar en la asamblea de la UCI, que Aurobido sabe exactamente qué día es en septiembre en Monferrán. Eso es en Monferrán, los campeonatos mundiales son 13 al 21, eso es un viernes, y ahí se tomará en el mes de septiembre esa primera decisión. Hay que ser claros que nosotros estamos postulándonos, bien sea para el 2017 o el 2018, fijo para Colombia. Es decir, si no tenemos la postulación para el 2017, nosotros entramos ya a ser fijos para el 2018, porque la UCI necesita ser obviamente un mundial en este continente, porque le toca por continentes, pero también porque hay el único país que se postula para un mundial ante la UCI. Y doctor, ¿cómo ven? Pero yo quiero complementar, yo soy más optimista, yo quiero que sea el 2017. Sí, 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 todos queremos que sea el 2017. Pero son dos postulaciones que siempre la UCI tiene, siempre da dos años consecutivos mundiales, entonces si no es 17, es 18. O sea, mundial hay en Colombia. Mundial hay en Colombia. Y ambos, cualquiera de los años es aquí en Boyacá. Es, será en Colombia y será en Boyacá y será en Tuna. ¿Cómo está luego? El compromiso que adquirimos, el compromiso que adquirió la Federación Colombiana. A ver, quiero dar una cosa muy clara también en esto de los mundiales. Los mundiales se le otorgan al país y como responsable de los mundiales la Federación Colombiana de Ciclismo. Encontramos, yo diría generosamente a un Estado, a un gobierno, a un Coldeportes y a un director que sabe de esto porque es un dirigente del deporte, no es un político. Hoy es un político, pero él es un dirigente del deporte y ha hecho muchos mundiales, pero muchos. Y sabe en qué está metido la Federación Colombiana de Ciclismo. Los compromisos que tiene un mundial, advirtiéndolo que es un mundial que vale entre 8 y 10 millones de euros. Eso, a ese tiempo allá pueden ser 30 mil millones de pesos, que si la FED, que si Coldeportes. No nos da la mano, es imposible de hacerlo. Inclusive, la carta principal ante la UCI, la carta del gobierno. La carta del presidente, la carta del ministro de deportes y la carta de la municipalidad o el municipio que hace el mundo. Sin esas tres cartas puede tener nosotros las relaciones que tengamos, las amistades que tengamos en la UCI y eso vale 50. Como tenemos todas esas cartas, y serán reforzadas en estos días ya con el compromiso económico del costo del mundial, que también nos lo va a dar el presidente y Andrés, estoy hablando con él ayer por la noche del tema, vamos a hacer esas cartas que me siguió ayer la delegación de la UCI, ya como último compromiso para que este mundial sea un hecho para Colombia. Disculpe, ¿de qué inversión estamos hablando por parte del municipio, por parte del departamento, que se tenga que aportar? Bueno, las inversiones todas son para conversarlas, porque cuando vos tenés una cifra tan amplia, es el gobierno nacional que lleva la pauta. Yo digo, bueno, yo doy esto, el municipio da esto y la empresa privada da esto, porque es un tripartito. Inclusive la gobernación también debe estar involucrada en el tema financiero de soportar este costo millonario. Obviamente que el municipio tiene una carga logística, una carga territorial, donde tiene que poner mucho, tiene que poner adecuaciones, pavimentar todo, el circuito lo tiene que ambientar y eso vale mucha plata, adecuar las zonas de salida y llegada con unas instalaciones, hacer unas instalaciones, pues si las hay mejor, pero hacer unas instalaciones nuevas, modernas, para la UCI. Esto es un evento mundial. Recordar que este es el cuarto evento del mundo, el cuarto. O sea, que primero está en uno olímpico, después está el campeonato mundial de fútbol, luego está obviamente lo del ciclismo y el campeonato mundial de atletismo. De modo que nosotros tenemos que ser muy claros que cuando se habla de esta magnitud de evento, hay unas inversiones, unas que son con naturales, que es las que le estoy hablando de la alcaldía, las otras que son, digamos, financieras, que las soporta generalmente el Estado y obviamente la parte que tiene que ver el componente de la empresa privada, que para soportar los propios gastos de la operación, que seguramente aparecerán muy buenas compañías. Les hago una recordación. En el año 1995, el negocio se hizo con el presidente Samper, de ese mundial, entre Bert Bruggen y Samper, y asumió Uduitama, toda una infraestructura, toda una pavimentación del circuito y todo un montón de cosas que obviamente no se ven, pero que son unos costos que tiene que soportar con natural el municipio. Y el Estado puso la plata de la operación en sí y de los derechos a la UCI, que son muy costosos porque esa gente transporta cientos de personas a un país. Y todo el circo lo traen. Todo el circo lo traen aquí. Nosotros aquí no ponemos nada. Todo eso lo traen por barcos y hasta los carros los traen por barcos. Entonces, el tema es un corso gigante y que tenemos que estar con los pies en la tierra. ¿En qué nos estamos metiendo? Como ya tenemos una experiencia en el Mundial del 1995, tenemos a Andrés Botero que tiene 20, 30 mundiales encima. Ojalá, mi Dios, nos lo dejen en el Coldeportes porque eso para nosotros es una garantía. Eso le estamos pidiendo al presidente que nos lo deje porque pues obviamente que no se vaya a cortar este éxito que ha tenido el deporte colombiano a través de Andrés y la dirigencia deportiva. Eso es lo que les puedo decir en cuanto a su pregunta de los costos. Yo quiero añadir un tema de los costos. Hay muchas cosas que pueden aportar en el ESPECLE. vehículos, ambulancias, helicópteros, aviones, voluntariado. En fin, hay muchas cosas que están en el precio pero que se puede aportar en la ESPECLE. Ya es cuestión de tener una reunión. Yo decía a un revivo que tan pronto se nombre a Colombia Sede, como un comité organizador, y ya llegaremos a ver el aporte de cada región, ya sea en efectivo o sea en especie. Y así se han hecho muchos eventos internacionales. Ahora, la experiencia que hice de Obravido, pues les quiero decir que hace 15 días me gané la sede, nos ganamos la sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe para Barroquilla. Un trabajo dispensioso, largo, luchamos mucho. Y los bolivianos de Santa Marta. Y los bolivianos de Santa Marta, pero esta fue lo último. Ahora, perdí uno de los más importantes que eran los Juegos Olímpicos de la Juventud Paraná en 2018. Era el evento más grande, se podía haber traído a Colombia, pero entre 11 ciudades, llegamos a la final con Buenos Aires, compitiendo con una ciudad de casi 15 millones de habitantes, contra Medellín que tiene 3 millones. No fue fácil, pero creo que entramos a la grande liga. Ya la gente internacionalmente nos reconoce por la seguridad de nuestras candidaturas, cómo trabajamos, hemos cumplido en todos los eventos internacionales que nos hemos metido. En fin, creo que tenemos un buen cartel a nivel internacional. La gente nos cree, la gente del ciclismo nos cree, nos ve los resultados. Entonces, yo diría que todos los astros están alineados para que la sede se venga para Tujo y para Boyacá. O sea, hicimos los dedos y a trabajar. Precisamente, esa experiencia de 1995, los señores delegados de la UCI tuvieron a llegar a algún balance de esas conclusiones que se tuvieron en su momento mundial y se las llevaron como un soporte más, como una evidencia más de que Colombia, el departamento, la misma ciudad, o las ciudades que estuvieron en su momento, siéndose, pues son capaces de volver a repetir el mundial. Yo anoche en la cena, hablando precisamente de eso, hablando del año 95, me decían, no, mucha gente en la UCI nos ha recordado ese evento tan exitoso que hizo en Colombia. O sea, que ustedes tienen, nosotros en la UCI tenemos una buena, muy buena imagen de ese evento. Y lógicamente esperamos que sea igual este campeonato mundial. O sea, que sí guardan buenos recuerdos. Y ahora que estoy en el Giro de Italia, también mucha gente me hablaba de ese mundial de Boyacá, porque la gente internacionalmente, la gente de ciclismo sabe que estamos pidiendo la sede. Entonces nos hablaban de ese éxito que tuvo el mundial aquí en Boyacá en el año 95. Y yo tuve la oportunidad de, en el 95 era presidente de la Federación Internacional de Esquináutico, pero era muy amigo de Heimberg Bruggen, que era en el momento presidente de la UCI, y estuve con él aquí en Boyacá, estuve dos días con él acompañándolo. O sea, que tuve la oportunidad de ver la gente, el entusiasmo que hubo para ese mundial. Bueno, pues uno a la distancia, dice Boyacá, Tunja, Boyacá, Colombia, frente a un Noruega, que uno iluminaría, digamos, con mayores capacidades y mejor logística y todo eso, pero a la distancia, lo dice uno. Según los análisis que están haciendo ustedes, ¿cuáles serían los principales obstáculos a salvar para que sea la sede, no del 18, sino del 2017, aquí en Tunja, frente a la posición de Noruega? Pero, pero quitémos ese complejo como inferioridad que tenemos, estas ciudades por allá son muy superiores. Pero por qué, es como el mundial de fútbol ahora, yo desde el primer día de Colombia voy a llegar a la final, yo voy a ir arriba a la final y se para el pasaje para la final. Porque creo, creo en mis deportistas, ¿quién se imaginaba hace 20 años que íbamos a ganar yo en Italia? Eso es imposible. Y nos lo ganamos, no solamente quedamos de primeros y no de segundo. El mundial, ¿por qué no podemos ganar el mundial de fútbol? Este mundial, ¿por qué no lo podemos ganar? ¿Qué tiene Noruega más que nosotros? Nosotros aquí tenemos mejores cosas que ellos. Tenemos más afición, tenemos más optimismo, tenemos mejor clima, tenemos una cantidad de cosas que busca la UCI. Y salirse de ese entorno europeo, que ya están hasta aquí, de ir a eventos en Europa cada ocho días. Ellos quieren buscar nuevas fronteras. Y Colombia hoy es un país demostrado en el mundo. Si ustedes salen, la gente se les quita el sombrero de lo que Colombia ha hecho. Si acuerdas que uno aquí metido con lo que va a hacer, uno se da cuenta. Pero la visión que tiene la gente en el exterior en este momento de Colombia es maravillosa. Hemos cambiado en 10, 15 años, pero impresionante. Son de los países más estables de Sudamérica, con un poder económico mejor que cualquier otro país. Con un gobierno estable, con un deporte que no solamente es el clima. En muchas otras disciplinas estamos ganando a nivel mundial. Ya nos respetan, ya no vamos a ir diciendo no. En cualquier deporte ya le tienen miedo, ya le tienen respeto. Entonces, tranquilo, vamos a ganar el 2015.